bueno entramos en youtube a ver si hay algo interesante no, 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 bueno entonces veamos transmisiones de twitch a ver hay alguien que se ve con el de last of us 2 no, parece que no, uy primero crack, yo lo seguiría, yo lo seguiría no, parchemos en twitter, chismos y vamos a ver que hay de nuevo no, sabe que, mejor tiro mi transmision no, pero es que viene ese pesco eso no, no, demole, demole, a ver, a ver bueno, oves y iniciar transmision bueno, creo que eso es lo que la mayoría pensamos que sucederia cuando vamos a streamear en nuestro procesador que no tiene unos altos requisitos y pues o es de gama baja no mentiras, creo que fue muy exagerado pero bueno, señores, bienvenidos a un nuevo video espero que se encuentren muy bien y es un video que creo que ya están esperando de como es streamear en este procesador si es posible o no y si lo es, ya van a ver una buena configuración o una buena optimización para eso no se que estarán viendo de fondo si un clip de fortnite o un clip de gta o un clip de cualquier juego pero les estaré mostrando que deben hacer que deben tener para poder streamear más o menos bien en este procesador ya que como saben no es un procesador de altos requisitos más o menos unos medios bajos pero vamos a intentarlo en este video y ya van a ver como nos va bueno, por cierto no se si habían notado que mi voz se escucha mejor se escucha más sensual más más sexy y bueno no se, es porque este micrófono es brutal ustedes me dirán en los comentarios y si hay una gran diferencia comparación de los videos anteriores con ese en mi voz espero que la haya porque este micrófono sea brutal primero les tengo que mostrar el PC en el que vamos a probar este stream si nos puede funcionar es un portátil les voy a dejar unas tomas de él es el mismo de la AMD A9 en el que he probado todo en este canal y bueno los dejo con las tomas se coronó a las tomas dese ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, bueno, ahora sí, vamos a... Como notaron, la pantalla está un poquito diferente, no sé, los iconos y todo eso, porque lo tengo un poquito más optimizado, que en un próximo video les mostraré cómo optimizarlo. Primero que todo, sabemos que necesitamos una buena conexión a internet, en ese caso se los mostraré de dos maneras, entonces nos metemos, uff, pedí mero canal, pedí mero canal. No, mentiras, que hay que cagar, que... Les mostraré primero en estas dos páginas para que vean a cuánto tengo la conexión, se las mostraré de dos maneras para que puedan notar el cambio en una conexión de 10 megas y en una conexión de 30 megas. En este caso vamos a probar la de 10 megas, que pueden ver que cuando siempre lo probamos nos llega a unos 5 o 4 megabytes. Lleva casi hasta, más o menos, la mitad de la conexión que nosotros tenemos normalmente de internet. Pueden ver que llego a 5.98, que eso sería casi los 10 megas de internet que llegan aquí. Entonces, les mostraré que primero no sería favorable que transmitieran o streamieran en este procesador si no tuvieran una buena conexión a internet. O al menos que no, o al menos que la tuvieran con conexión a cable que creo que eso podría mejorar un poquito. No se los puedo decir porque este portátil no tiene puerto de conexión LAN, entonces no les podría decir si alguno puede lo estar leyendo abajo y me lo comenta, me dice para poder informarme de eso. Y haré otra prueba en este para que vean que está lo mismo, en este tuvimos un 5.98 megas de descarga y en este pues esperemos que tengamos lo mismo, un poco más. Que está entre el promedio de los 10 megas, miren que no sube los 10 megas. Entonces, bueno, pues digamos que se quedó en unos 6.7, 6.8 y bueno, aquí les mostraré mi canal de Twitch, que pues por si no lo siguen, espero que lo empiecen a seguir. Este aquí, J0101, que de vez en cuando estaría haciendo unas transmisiones, por ejemplo en una IC, una de Valorant. Entonces, si no lo siguen, síganlo. Si desean que nos conectemos en algún stream o algo. Entonces, ahí se los dejo. Vamos a usar el OBS Studio, que es la aplicación que la mayoría de gente usa para streamear. Yo digo que si esta aplicación funciona bien para ustedes, en cualquier otra aplicación que en la que streame, ya sea Action o algún otro programa de grabación o de streaming, pues lo transmita muy bien. Para que hagan primero los ajustes. Estuve probando demasiados ajustes a ver cuál se adaptaba mejor. Y lo único que les puedo decir es que el que se adapta mejor es el que nos coloca por defecto el OBS a nuestro PC. Ya que él lo analiza y optimiza de la manera con un mejor rendimiento para nuestro PC. Entonces, estuve probando aquí en avanzado a ver qué podía hacer. Como pueden ver, cambié eso a 1280x720. Le cambié el control de frecuencia. Le puse eso en lo más bajo posible en la misión. Hasta intentando grabar. Pueden ver que le cambié casi todo. Pero, les recomiendo que lo vean en sencillo. Que a ustedes mirarán si le colocan esto, que no creo que sea... Que no creo que lo tengan de otra manera. Todo estará igual, así como lo ven acá, excepto eso. Y bueno, pues para que vean que no hay ningún cambio que es así. Lo deben aplicar. Obviamente para la misión deben tener conectada la cuenta aquí. Y le vamos a dar en iniciar transmisión. Y van a ver que la transmisión no nos va a correr bien. Primero, aquí nos dice cuánta CPU, cuánto porcentaje de la CPU nos está usando. Al igual que a los FPS que nos está corriendo. Y eso son la conexión que tenemos del streaming. Obviamente, si eso es Sanber de la conexión va a ser muy, muy estable. Si está en amarillo la conexión va a estar, pues, les digo que es un poco corta. Y en rojo, pues es lo peor. Nos tiene algo lagueado, nos tiene todo lagueado. Entonces, nos vemos acá. Pueden decir que... Pueden ver que ya estamos en directo. Pero, se supone que debería estar haciendo lo que nosotros ya hacemos. Por ejemplo, abrimos una nueva pestaña aquí en el Google Chrome. Y nos devolvemos. Se supone que nos debería abrirlo. Vean que hasta se demora cargándonos. Bueno, aquí sí nos pasó algo. Que, como les dije, nos aparece en robo. Entonces, puede que sea problema de la conexión. Ya que si no la tienen por cable o no tienen una buena cantidad de megas en el internet. No les va a funcionar bien. Ya que fuera de que están transmitiendo y me imagino que jugarán algún juego en línea, deben tener una buena cobertura de internet. No nos va a dar el verde que nos está dando siempre. Aunque la CPU y los FPS que están, pues, pueden ver que está bajando demasiado. Si a unos 5 a 6 FPS son muy poquitos, pues, fotogramas por segundo que sean día 3. Al menos recomiendo que sean unos 15 o 20. Pero bueno, creo que pueden notar la diferencia. Vean lo que se nos demoró cargando la página de Twitch. Quiero que estén muy atentos a eso. Ya que puede que no sea el cuadro verde con unos kilobytes demasiado altos o demasiado bajos. Pero tienen que estar presentes en los FPS que están transmitiendo. Ya que les voy a dar en su momento como a mí un cuadro verde de una buena transmisión. Pero unos 4.88 FPS para transmitir, pues, prácticamente los que estarán viendo no verán nada. Entonces, bueno, vamos a la otra conexión y les voy a mostrar la diferencia. Bueno, señores, ahora vamos a probar la otra conexión. Que es de 30 MB, si no estoy mal, o de 50 MB. Creo, no estoy bien seguro, pero nos va a mejorar muy bien la conexión. Y en este no voy a estar narrándoles o contándoles lo que estoy haciendo en este momento. El audio lo estoy grabando aparte, ya que no podía manejar. O grabar mi voz o grabar mi audio en esos momentos que estoy mostrando el streaming con otra conexión. Pero les cuento que hice unos cambios, unas modificaciones que las van a estar viendo en este momento. Es cambiar, creo que la codificación de 265, que aparece por 265, al hardware AMD. AMD, al igual pasar de 30 FPS de pantalla a 60 FPS de pantalla. Y una optimización de red que están los ajustes avanzados, que fue lo único que le moví, ya que me está corriendo algo raro, algo extraño, ya que no me corría así antes. Y además, porque en la conexión están usándola para streaming y todo eso, en el caso de Netflix y eso. Por eso les recomiendo una conexión alámbrica, una conexión por cable, ya que la conexión por cable les da prioridad a ustedes. Si no está por cable, le da prioridad a los streamings o a lo que se ha reproducido por streaming, en este caso en Netflix. Entonces, se los estaré mostrando en este momento. Pueden ver que hay un cambio más o menos notorio entre la cantidad de FPS que se mandan, el uso de la CPU y la conexión que siempre o casi siempre nos va a aparecer en un cuadro verde. Que va a estar unos 1700-2000 kilobytes por segundos enviándolo al streaming. Entonces, ya saben, si quieren hacer un streaming, se los recomiendo que tengan una muy buena conexión. Que no estén usando la conexión para otros usos, ya sea una reproducción de streaming o algo parecido. O que lo conecten alámbricamente por cable, ya que en este PC no puedo conectarlo por cable. Y bueno, espero les haya servido este video. Una vez más, suscríbanse si no lo están. Ya estamos prácticamente a casi nada de llegar a esa meta. Entonces, no olviden dejar su like, comentar lo que quieran, cualquier cosa que pruebe, cualquier cosa. Y una vez más, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.